Las muñecas presentadas en el certamen serán donadas a círculos infantiles, casas de niños sin amparo familiar y otras instituciones asistenciales. Este concurso en honor a José Martí cuenta con la participación de los niños junto a sus padres, con el fin de confeccionar una muñeca con las características descritas en el cuento de la edad de oro. La muñeca más popular, tres menciones y los tres primeros lugares fueron los premiados como parte de la jornada de homenaje que se desarrolla en el país en saludo al natalicio del apóstol. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.